Dios te bendiga mi hermano, bienvenido a nuestro tiempo devocional, hoy es jueves 10 de diciembre y estamos en la edición número 113 de nuestro tiempo devocional, así que le doy cordialmente la bienvenida a todos a este tiempo que ya hemos estado disfrutando por casi un año durante este tiempo de pandemia y ya se nos ha hecho pues un gozo, verdad, y una costumbre poder compartir con cada uno de ustedes. Hoy pues vamos a continuar hablando un poco acerca de este tiempo de Navidad, este es el mes de esa gran celebración donde básicamente lo que queremos es proclamar al mundo que Jesús nació para traer la esperanza y para traer la redención. Y quiero leer con ustedes solo dos versículos en esta mañana en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2, los versículos 1 y 2, Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Y leyendo dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Así que el hecho del advenimiento de Cristo Jesús a este mundo es algo que es digno de ser conocido por todas las personas. Todo, todo ser humano debería de saber esta maravillosa historia y no solo debería de conocerla, sino que debería de abrazar, verdad, esta causa, la causa de Cristo Jesús. Dios vino para traer salvación. Pero la gran realidad que todos sabemos es que esta celebración o este tiempo de proclamación se ha quedado solamente a veces en la tradición y en la costumbre de comida, de regalos, de tiempos de familia. Cosa que, como dije el domingo en mi sermón, no tengo nada en contra, verdad? No tengo nada en contra de los regalos. A todos nos gusta recibir un regalo. Mucho menos tengo algo en contra de la comida. A mí me encanta una buena comida. Yo me gusta cocinar y me gusta, verdad, disfrutar de una buena cena. Y del tiempo de familia, qué decir? Es algo delicioso también el poder compartir con familiares y con amigos. Ahora, todo esto es bueno, pero lo que no podemos perder de vista nunca es el por qué nosotros celebramos la Navidad. Y ahí está ese sermón que prediqué el domingo, verdad? ¿Qué celebras tú? Celebramos una fecha o celebramos un hecho? Pero hoy me quiero concentrar en una parte de esta celebración y un poco de la tradición, verdad? Y parte de la tradición siempre habla de los famosos reyes magos o de los magos. Y aprendemos fácilmente cosas negativas o cosas muy tradicionales de estos personajes. Por ejemplo, al paso de los años se les llamó reyes magos. Cuando la escritura dice que sencillamente eran magos. Jamás en la escritura se habla de ellos como reyes. Lo que dice la palabra de Dios es que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Nunca dice que eran reyes magos. Luego se estableció que el número de ellos era tres. Tampoco la Biblia dice cuántos eran estos reyes magos. Y claro que esto se estableció basándose en el hecho de los presentes que después ellos ofrecen a Jesús, verdad? Oro, incienso y mirra. Y la gente dijeron, bueno, pues si son tres presentes, tiene que ser que eran tres magos. Pero la escritura jamás dice que eran tres. Unos magos, sentido plural. Podrían haber sido de dos en adelante. No sabemos el número. Luego se les dio también, de acuerdo a la tradición, se les dio nombres, verdad? A estos tres que ya la tradición dijo que eran tres, pero no lo sabemos. Pero se les dio el nombre de Gaspar, de Merchor y de Baltasar. Y eso es algo que tampoco aparece nunca en la escritura. Luego la tradición también estableció que uno de ellos era un poquito de piel morena, verdad? Eso es para que ustedes vean que desde aquellos tiempos Black Lives Matter, verdad? No, es una broma, pero sí, de alguna manera se dijo verdad que alguno de ellos podía hacer de una piel con una tez más morena. Y yo me imagino que esto también tuvo su parte en la tradición. Luego se colocaron a estos tres reyes magos en el famoso cuadro plástico de la Navidad y se le pone al lado de los pastores. Y eso es algo que cronológicamente es un error, porque cuando usted mira en los evangelios nos damos cuenta de que esto nunca sucedió. Los magos y los pastores nunca estuvieron juntos. Los pastores llegaron al pesebre la misma noche que nace Jesús cuando los ángeles le anunciaron. Los magos llegaron mucho tiempo después, probablemente más entre un año y dos años después del nacimiento de Jesús. Así que a través de la historia, la tradición ha ido dándole, verdad? O deformando un poco todas estas cosas y las aprendemos con facilidad. Pero la pregunta en esta mañana es existen algunas cosas positivas que nosotros pudiéramos aprender de estos magos? Y la respuesta es que sí, hay cosas muy positivas en estos hombres y para mí es un interés que usted las pueda aprender en esta mañana. Mateo establece un hecho que es innegable ahí en el versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Eso es un hecho y lo dice categóricamente la palabra de Dios. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y quizás para usted eso no tenga ningún significado como no lo tuvo para muchísimas personas en aquel en aquellos días, verdad? En aquel tiempo sencillamente era otro niño más que nacía. Sin embargo, para estos hombres fue un hecho que movió sus vidas y que encaminó sus pies en un largo viaje. Y existen tres cosas que yo quiero compartir con usted en esta mañana referente a estos magos. Uno es la pregunta que ellos hicieron. La pregunta es dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Lo segundo que yo quiero mirar con usted en esta mañana es la motivación de ellos porque su estrella hemos visto en el oriente. Y lo tercero que yo quiero compartir con ustedes es su objetivo. Hemos venido para adorarle. Así que quiero considerar estas tres cosas en esta mañana con usted y también verlas a la luz de nuestra propia vida, verla a la luz de nuestra propia relación con Dios. Así que vamos a empezar por la pregunta de ellos. Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y eso está todo ahí en el versículo 2. Y lo primero que revela esta pregunta es que en la vida de estos hombres hay un interés acerca de Jesús. Nadie parecía en Jerusalén en aquellos días tener un interés. Sin embargo, en el versículo 3, Mateo nos dice que cuando ellos llegaron a Jerusalén e hicieron esta pregunta, toda Jerusalén se turbó. Toda esta pregunta como que sacó a la gente de paso. Y esta pregunta es repetida después por Herodes, verdad? Pero solo con una intención perversa, porque él se vio amenazado cuando recibió la noticia de que había nacido el rey de los judíos. Herodes pensó bueno para rey de los judíos. Yo verdad? Yo soy el que los romanos han puesto por rey sobre Judea. Ahora, en el evangelio de Lucas encontramos este relato, verdad? Cuando Jesús fue presentado en el templo un poquito más adelante en el evangelio de Lucas, verdad? Y había un hombre que se llamaba Simeón en el cual dice la palabra que el Espíritu Santo le había revelado que no iba a morir sin ver la redención de Israel. Así que él aguardaba con mucha pasión la consolación de Israel y también había allí en el templo, dice una mujer que se llamaba Ana, que era profetisa, que cuando vio al niño comenzó a hablar a todas las personas y a todos los que esperaban también la redención de Israel. Había gente con una expectativa de la llegada del Mesías, pero nadie en Jerusalén se estaba preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos, dónde está el rey de los judíos que ya ha nacido, aguardaba, pero no había una certeza de que había nacido en aquellas personas. En el caso de los magos es bien interesante, porque ellos no solo mostraron un interés por Jesús, sino también una convicción. Noten que la pregunta o en la pregunta que ellos hacen hay dos importantes declaraciones. Si vuelve usted a la pregunta y verdad en el capítulo 2 y versículo 2, leo nuevamente la pregunta dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Tiene dos importantísimas declaraciones. La primera es el rey de los judíos ha nacido, verdad? El rey de los judíos ha nacido dos cosas implicadas. Nació y es el rey. Ahora, los magos no tuvieron ninguna vergüenza de pedir información, verdad? Si era el rey de los judíos, no hay mejor lugar. Dijeron ellos para informarnos que quizás la ciudad más importante para el mundo judío de esa ciudad no es otra que Jerusalén. Así que ellos marcharon hacia Jerusalén, verdad? Y no sabemos a cuánta gente ellos le habrán preguntado ahí en Jerusalén. Probablemente le habían preguntado algunas otras personas, pero la cuestión llega a oídos del rey Herodes. Y el rey Herodes los manda a llamar y finalmente es el que les proporciona a ellos la información que estaban buscando. Pero el propio Herodes tuvo que preguntarle a los escribas, verdad? Dónde dice la escritura que nacerá el Mesías? Y le dijeron en Belén de Judea. Ahora, la convicción es importante. Tener convicción es importante a la hora de nosotros relacionarnos con el Salvador. Qué terrible es la persona que se acerca al Evangelio a ver si por casualidad sucede algo. Cuando no hay convicción para buscar a Jesús, sencillamente andamos como alguien que está atienta buscando las cosas. Pero eso no es una buena motivación. Hay gente que a veces llegan a la iglesia porque pienso que la iglesia no es algo malo. Yo vengo aquí a ver si por casualidad sucede algo con mi vida. Pero el autor de Hebreos dice allí en Hebreos 11 6 que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que busca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Estos hombres vinieron a Jerusalén con una convicción. El rey de los judíos ha nacido. Ellos sabían a quién estaban buscando y por qué lo estaban buscando. Cuando tú buscas a Jesús, tú tienes que saber quién es Jesús y qué significa o qué representa Jesús para tu vida. Realmente salir a buscar a Dios a ver si por casualidad yo encuentro algo interesante en esto. A ver si por casualidad sucede algo en mi vida. Eso no es una buena motivación. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de su motivo porque hemos hablado de su pregunta. Pero su motivo, qué es lo que finalmente pone a estos hombres que vivían tan lejos de Jerusalén? Qué es lo que los pone en el camino para llegar a Jerusalén y después seguir hasta Belén? Bueno, ellos dicen porque su estrella hemos visto en el oriente y la motivación es eso que nos mueve a cada uno de nosotros. En el caso de estos magos, ellos habían visto la estrella del Mesías resplandecer y muchos se preguntan a veces. Bueno, y cómo sabían ellos que esa estrella era algo que tenía que ver con el Mesías? Miren, las palabras de los magos implica que estos hombres eran sabios. La palabra magos traduce como sabios. No eran magos que sacaban un conejo del sombrero, verdad? O que empiezan a sacar pañuelos de la boca y uno dice cuándo van a terminar? Porque parece una línea muy larga de pañuelos amarrados. No, no eran esos tipos de magos que nosotros vemos a veces en los cumpleaños o en las funciones de un circo. La palabra mago traduce como hombres sabios. Eran hombres estudiosos, entendidos en literatura antigua. Incluso poseían grandes conocimientos de astronomía. Y hago la diferencia entre astronomía y astrología. Astronomía es conocimiento, verdad? De las estrellas, de los astros, de los planetas. Astrología es lo que hablan de este conocimiento para predecir. Estos hombres no eran tipo Walter Mercado, ni el niño prodigio, ni ninguna de esas cosas que nosotros conocemos hoy en día. Eran conocedores, verdad? Eran gente que observaban el cielo y es muy probable que ellos conocieran los escritos sagrados del judaísmo, verdad? Que quedaron esparcidos durante el exilio, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo ellos podían saber? Bueno, durante el exilio, verdad? Muchas copias de la escritura hebrea habían quedado. Y allí en el libro, verdad? De números, capítulo 24 y versículo 17. Había una profecía, la profecía de Balaam. Cuando él habla de que saldrá estrella de Jacob y se levantará Cetro en Israel. Se levantará un rey. Cetro quiere decir rey, gobierno, verdad? Y de alguna manera ya Dios lo había dicho por medio de sus profetas. Ellos identificaron esa estrella brillante, esa estrella de luz y dijeron, pues es esta la de la profecía. Y eso les dio convicción de que el rey de los judíos había nacido y la estrella fue la motivación que ellos tuvieron para ir a encontrarle. Ahora, ver la estrella y reconocerla realmente fue un acto de gracia de Dios también con estos hombres, verdad? Porque la pregunta es cuántas personas vieron la estrella? Muchas personas vieron esa estrella. Sin embargo, para otros, pues no significaba nada, verdad? Otra estrella más en el cielo. Realmente el hecho de poder identificar ciertas cosas como el mover de Dios es una gracia y Dios nos mueve a eso, verdad? Hoy en día hay personas que ponen un arbolito de Navidad en sus casas y que le ponen en la parte de arriba del arbolito? Pues le ponen una estrella y la conectan allí, verdad? A la electricidad y esa estrellita comienza a brillar. Sin embargo, muy bonita la decoración, pero no está diciéndole nada a su alma, a su espíritu, verdad? No alcanza esa estrella para iluminar la oscuridad de su corazón y a alumbrar. Yo diría de alguna manera su entendimiento para que puedan ver a Cristo. Muchas personas vieron esa estrella, pero los magos, aquellos hombres la vieron de una manera diferente y pudieron identificarla como aquella estrella de Jacob que saldría y que significaba que se levantaba un cetro en Israel, un rey en Israel. Así que hablamos de motivación porque ellos no se quedaron conformes con el hecho de ver la estrella y aún de poder entender sobre su significado, sino que comienzan o inician un gran camino para ir a conocer al recién nacido rey. Miren, ellos podían haber dicho que vimos esa estrella. Podemos entender que esta estrella probablemente es la estrella o aún quizás hasta con seguridad es la estrella que habla la profecía de los hebreos sobre la llegada de un rey. Ellos podían haber llegado a eso, pero me quedo aquí en mi casita tranquilo, verdad? Sin embargo, esto motivó que estos hombres se pusieran o iniciara un largo viaje y un viaje difícil en aquellos tiempos. Un viaje peligroso, verdad? Pero esto es lo que lleva a estos hombres a la acción. Salen a buscar al recién nacido rey. Miren, popularmente cuando alguien inicia un camino correcto, se dice esa persona tiene buena estrella. Cuando comienza a avanzar en un camino correcto decimos este hombre o esta mujer, verdad? Nació con buena estrella. La estrella brilla para poner nuestros pies en el camino correcto, pero tenemos que caminar en dirección para encontrarnos, verdad? Con el recién nacido rey. Ahora, cuál era el objetivo entonces de estos magos? Pues de acuerdo a lo que nos dice Mateo, ellos dijeron dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y el objetivo es venimos a adorarle. Los magos llegaron hasta Jerusalén por la convicción que ellos tenían, por la motivación que ellos tenían. Habían llegado impulsados allí, pero el objetivo ahora es adorarle, adorar al recién nacido rey. Y adorar significa venir y postrarme en la presencia de Dios, venir y reconocerle por lo que él es y por lo que él significa para mí, lo que su nacimiento implica para mí. Adorarle significa entregarme a él. Los magos, dice Mateo, que llegaron hasta el lugar después que pasan por Jerusalén y finalmente obtienen la información que les da Herodos de que el Mesías debería de nacer en Belén de Judea. Fueron guiados hasta el lugar donde estaba Jesús, guiado por la estrella. Así lo dice Mateo, verdad? Que se detuvo donde estaba el niño, lo cual fue, dice entonces, en ese momento el motivo de gran regocijo y de gran tristeza. Gozo para ellos, al fin lo hemos encontrado, al fin hemos encontrado a este gran rey que ha nacido. Y es, yo creo, indescriptible el gozo que experimenta cualquier ser humano cuando viene y encuentra finalmente a Jesús en su vida. El texto dice que ellos entraron en la casa, que se postraron y conforme a su objetivo le adoraron. Y no solo eso, sino que le ofrecen presentes que solo son dignos de un rey, el oro, el incienso y la mirra. Y todos conocemos, yo creo, a esa historia, verdad? Pero pensemos por un momento, vamos a pensar por un momento en la adoración que ofrecieron estos magos, porque ellos podían haber adorado a Dios desde sus lugares de orígenes. ¿Sí o no? Ellos podían haber estado allá en sus casas en Oriente, verdad? Dondequiera que fuera el lugar de origen de ellos, podían haber visto la estrella, podían haberlo identificado, podían haber dicho. Yo creo que ha nacido el rey de los judíos de acuerdo a la palabra que ha sido dada. Incluso podían adorar desde sus lugares de orígenes, pero ellos no se conformaron, vinieron. La convicción de que Jesús había nacido los movió a buscarle para conocerle y para verdaderamente adorarle. Y yo creo que muchas personas prefieren a veces adorar a Dios también de lejos. No quieren mucha aproximación, verdad? No están muy motivados a conocerle bien de cerca y muchos yo creo que han construido en su propia vida un altar como el que había allí en Atenas. Ese altar que dice al Dios no conocido y así lo adoran. Muchas personas saben que Jesús nació en Belén de Judea. Saben que esa es de alguna manera la motivación de esta celebración y dicen que bueno, yo me alegro gracias a papá Dios que mandó a Jesús y Jesús nació. Pero no están motivados verdaderamente en conocer a Jesús y mucho menos en adorar a Jesús como lo que él es el rey de reyes y señor de señores. Mucha gente prefieren adorar a ese Dios no conocido en el altar que ellos han construido muchas veces en su vida. Por eso la gente siempre están diciendo bueno, yo sí creo en Dios, pero creo a mi manera. Mire, cuando usted dice que usted crea su manera, usted está adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Aunque usted crea que está adorando al Dios de la Biblia, no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios que se da a conocer y es un Dios que quiere tener una relación cercana con cada uno de nosotros. No es un Dios para conocerlo de lejos. No es un Dios que dice bueno, adórame como tú quieras. No, no es así. No somos nosotros los que ponemos la regla. Es él el que ha puesto la regla. No somos nosotros Dios. Él es el que es Dios y yo vengo y me postro delante de él solo para adorar a él. Lo que hicieron estos hombres es digno de imitar. Jesús vino y se da a conocer. De hecho, él quiere que todo hombre le conozca y esa es la razón por la que compartimos el evangelio. Así que si tú tienes una convicción de que Jesús es el Mesías, que es el Mesías que ha nacido a este mundo para traer la redención. Si de alguna manera tú has visto su estrella y cuando digo su estrella estoy hablando si de alguna manera Dios está revelando a tu corazón y sientes que te está llamando. Entonces yo te quiero pedir algo camina hacia donde está Dios, ven delante de él y adórale, póstrate delante de Dios y reconocele como lo que él es. Él llenará tu corazón de gozo. Probablemente en la vida de estos hombres no hubo un momento de mayor gozo y de mayor alegría que cuando entraron en aquella casa allí en Belén para ver al recién nacido rey en aquel momento que pudieron adorarle. No hubo un momento más importante en la vida de estos vagos y estoy seguro que en esa hora ellos dijeron todo el esfuerzo, todo el viaje, todo lo que hemos tenido que pasar ha valido la pena. Cristo Jesús vale la pena. Cristo Jesús es lo mejor que puede suceder en nuestras vidas. Así que haz la pregunta correcta como los magos. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Ten la motivación correcta y ven para que le puedas adorar. Vamos a orar en esta mañana. Padre yo te doy gracias Señor en esta hora por esta historia maravillosa de la Navidad que nos inspira a todos nosotros. Gracias por la vida de aquellos magos que de alguna manera Señor lo que ellos hicieron es algo que es digno de imitar. Estos hombres cuando vieron aquella estrella pudieron identificarla con la palabra, con la profecía que había sido dada. Pero no solo la identificaron sino que sintieron la motivación en sus vidas de iniciar un viaje para venir a adorar al recién nacido rey. Ellos entendían que aquella estrella anunciaba que se había levantado cetro en Israel, que la estrella de Jacob había resplandecido y ellos vinieron para adorarte Señor. Y así debemos hacerlo nosotros, debemos Señor compartir esta maravillosa historia, debemos proclamar a este mundo que tú naciste para traer la redención. Y yo ruego Señor que cualquier persona que escuche la historia de la Navidad, no solo por la boca nuestra sino por la boca de cualquier persona, cualquiera que escuche esta maravillosa noticia, Jesús pueda nacer en sus vidas. Que encuentre Señor en el corazón de cada persona que está perdida y extraviada un pesebre donde pueda nacer el rey de reyes y señor de señores. Que cada persona que escuche la palabra del evangelio pueda sentirse motivado para adorarte por lo que tú realmente eres, nuestro salvador, nuestro redentor Señor. Que estemos dispuestos a renunciar a todo Señor para venir delante de ti y adorarte, para ofrecerte Señor lo mejor que podamos darte que es nuestra vida y nuestro corazón Señor. Bendice a todos mis hermanos en esta mañana, bendícenos en este tiempo de Navidad, úsanos Señor, úsanos para proclamar. Estamos celebrando Señor como hemos dicho tantas veces, no una fecha sino un acontecimiento que es algo maravilloso, tu advenimiento y tú viniste Señor para salvar. Pero tu palabra dice que un día vas a volver y vas a volver Señor ahora como juez para juzgar al mundo y todo aquel que no sea hallado en ti Señor tendrá que enfrentar la condenación eterna. Por eso predicamos el evangelio, por eso compartimos esta buena noticia para que todos Señor puedan saber que Jesús vino a traer la salvación. Él es la buena voluntad tuya manifestada a los hombres y no tenemos Señor como agradecerte el hecho de que tú te humillaste a ti mismo y tomaste forma de siervo viniendo a este mundo Señor. Y estando en la forma de siervo te humillaste una vez más a ti mismo y fuiste a la cruz Señor a morir por cada uno de nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Señor que podamos proclamar siempre esta maravillosa noticia. Bendice a mis hermanos, bendice a los enfermos, bendice a los necesitados Señor en esta mañana y ayúdanos, anímanos y danos gran gozo Señor. Danos gran gozo para seguir proclamando tu nombre, danos gran gozo para seguir celebrando, danos gran gozo Señor por ser tu pueblo y por ser tu iglesia Señor. Cuida a cada uno de mis hermanos en esta mañana y que tu paz siempre pueda estar en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias mis hermanos, gracias a todos los que se conectan con nosotros y quiero recordarles a todos que el viernes 18 vamos a estar a las 5 de la tarde en la 107 y Flagge allí donde está el Full Star y vamos a estar con la banda de nuestra iglesia cantando villanciscos de Navidad. Así que queremos que te puedas presentar allí y que juntos, verdad, podamos alabar y traer este mensaje cantado a nuestra comunidad. Hay tanta tristeza, hay tanta preocupación, hay tanta gente con necesidad y queremos ser usados por Dios para traer buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga, nos veremos Dios mediante este domingo acá en nuestros servicios a los hermanos que son de acá de Miami y los que no, pues nos encontramos también en las redes. Dios te bendiga y que la paz de Jesucristo pueda estar siempre en tu vida. Amén.